Altos Hornos de México presentó hace unos días el proyecto Fénix, que lo convierte en el productor más importante de acero en América Latina, con un impacto positivo indirecto por 11 mil millones de dólares. La firma mexicana invertirá 1.500 millones de billetes verdes en los próximos meses para conseguir una producción anual de 5 millones de toneladas de acero líquido, lo que permitirá además evitar depender de las importaciones de este insumo. Bueno, esta noticia sí se ve un reflejo muy claro en dos sentidos. Uno de que es un ambiente favorable para la inversión y el otro, bueno, hay un mercado y este mercado es que los consumidores de acero sí requerimos porque hemos tenido la necesidad muchas veces de importar. Entonces este mercado va a suplir estas importaciones y me parece que en aceros especiales también hay que hacer inversiones de muy alto calibre, de mucha presión en el sentido de que son aleaciones que se requieren ya en la industria, en la industria automotriz para las matrices. Ahora, tú que vives todos los días en la circunstancia del mercado que depende de muchas variables y coyunturas, ¿este anuncio en la segunda mitad de 2013 podría aliviar un poco, despresurizar? Bueno, sí, el primer semestre de este año, muy mal, falta de inversión del gobierno federal, en fin, muchos factores, elecciones, en fin, pero estamos, es más, ya se está viendo ya el adelanto de un buen segundo semestre y esto quiere decir que, bueno, esta inversión no es para producir ahorita a corto plazo, pero bueno, es un buen síntoma que empresas de esta naturaleza inviertan y se mejore el entorno. ¿Cómo hicieron para sobrevivir el primer semestre de este 2013, Luis Gerardo? No, bueno, pues ya empresas ya establecidas que ya tenemos 40 años, bueno, pues como todo hay bajas y altas y valles y montañas y, bueno, pues sabemos, no es la primera que nos pasa, ¿no? Siempre hemos estado en crisis recurrentes, pero sí, sí la industria, este, PYME tiene esa flexibilidad, ¿no? De poderse empezar a hacer los ahorros necesarios para que cuando venga la época de las vacas, vacas, ¿no? Difícil mantener una nómina como la tuya, según entiendo son algo así como 200 personas. Sí, 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 porque, bueno, pues lo peor que puede pasar es que una empresaria empieza a despedir al personal, ¿no? Das mantenimiento, mandas de vacaciones, en fin, pero te tienes que aguantar porque de repente sabes que puede retomar como se está haciendo ahorita, ¿no? Y, bueno, como toda la industria ya tiene su parte de personal calificado y es muy importante la experiencia y, bueno, en esta empresa hay gente que tiene 20, 30 años que sabe hacer bien las cosas. ¿Cuántas veces tuvo que recurrir esta empresa a la importación de metales? Bueno, directamente no nosotros como importadores, pero sabemos nuestros proveedores que viene mucho de China, de Rusia, de Corea, inclusive de Japón. El que más trae el producto es China, pero, bueno, tiene sus pormenores, ¿no? El producto chino no es de muy buena calidad comparado con el producto que se hace aquí. Entonces, sí es una buena noticia eso. Sí, claro, claro, porque además el acero mexicano, en lo que es el acero comercial, es de muy buena calidad, ¿no? La aleación de metales que tiene es satisfactoria. Sí se requiere ya inversiones como la de este tipo para aceros especiales. Ahí sí se requiere porque ahí sí todo se importa, ¿no? El producto que ustedes utilizan en esta planta, Luis Gerardo, ¿será en las próximas semanas o meses mexicano? Sí, sí, en la totalidad yo creo que el 90% del consumo que tenemos en esta empresa es de acero mexicano. Del crucero en la vía pública al discurso presidencial, los trabajadores que se ganan el pan y la sal haciendo literalmente lo que sea, serán objeto de una política pública hasta ahora inexistente. El gobierno de la República anunció hace unos días el programa para la formalización del empleo, lo que ha generado diversos matices. Y es que los 28 millones de mexicanos que se ganan la vida en la informalidad supera en mucho a la población total que existe, por ejemplo, en países como Cuba, en Grecia y hasta seis veces en Nueva Zelanda. Para revertir esta situación y construir el México próspero e incluyente que queremos, es indispensable que el Estado en su conjunto rediseñe sus políticas públicas a partir de una premisa fundamental, crear más empleos formales y más productivos. Los conocimientos los tenemos, pero no tenemos el estudio, no tenemos la facilidad que alguien, algún empresario venga y nos diga, pues vente vamos a trabajar y nos pague, pues qué bueno sería así que nos ofrecieran eso, pero no cualquier empresario se va a aventar el problema a mantener tantos que trabajan en la calle, como nosotros, como le diré, hay unos que ya no contamos con la edad suficiente para trabajar en una empresa y pues no creo que se acabe con todos los pobres que hay en México, que somos muchos. Concretar este ambicioso programa deberá pasar por diversas aduanas, estiman académicos. Además toca uno de los temas sensibles en la actualidad que tiene el trabajador mexicano. El mercado laboral en el sector informal tiene varias características, yo diría que una primera característica que se ha mencionado mucho, se ha dicho que el sector informal, el trabajo informal, el comercio informal representa de alguna manera una competencia desleal para el comercio establecido. También donde se realizan actividades que no necesariamente o no siempre son actividades ilícitas y genera pues la ocupación de espacios, muchas veces que son espacios donde pues generan contaminación de todo tipo y no pagan servicios y no pagan impuestos. Yo creo que es un lado del problema. El otro lado del problema está en que este sector informal pues realmente lo ocupan trabajadores que no encuentran empleo dentro del sector informal, es decir, son expulsados dentro del sector formal y se crean incentivos para trabajar dentro del sector informal, es decir, es gente honesta que busca un trabajo, un padre de familia que quiere progresar, que quiere sacar adelante a su familia y por eso busca una actividad dentro de este sector. Yo creo que es la otra parte del problema. Lo cierto que de una u otra forma pues es un problema que se tiene que atacar y se tiene que formalizar. Entonces algunas estimaciones consideran que el sector formal de la economía representa el 50% de la economía total y el otro 50% es el sector informal. Entonces esto nos da un panorama de lo que es el sector informal, es decir, es un problema que hay que atajarlo, que hay que normalizarlo y que hay que crearle reglas claras. Y yo creo que otra cosa importante por decir es que es un problema cíclico, es decir, ¿por qué decimos que es cíclico? Porque tiene que ver mucho cómo se comporta la economía. Cuando la economía cae en crisis pues obviamente hay expulsión de trabajadores que buscan una forma de ingreso dentro del sector informal. Es decir, vemos cómo aumenta, disminuye. Por eso mismo hay que atacarlo. Pero a mí me parece también que aquí hay que decirlo, que hay que entender que las reformas por sí mismas no son una panacea. Yo creo que son una condición. Pero mientras no se llevan a cabo políticas claras, políticas bien centradas y focalizadas, la reforma no tendría el efecto que se quiere decir. Es decir, ¿a qué me refiero yo? De nada sirve recaudar más con una reforma fiscal si esta mayor recaudación no se utiliza en un gasto productivo eficiente que detone crecimiento económico. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado. Las cuentas de Twitter, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Existe una cuenta de correo electrónico, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Regresamos. Regresamos.